Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y vea a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el ordenado le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, vea a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Hoy, mis hermanos, celebramos a Santa María Magdalena. Muchos tradicionalmente dicen que era una prostituta, no, en ninguna parte de la palabra dice que fuera una prostituta. Magdalena, dice, era de Magdala, una mujer, y eran diferentes Marías. Dice, María Magdalena, de las que había arrojado siete demonios. María Magdalena, una mujer que acompaña a Jesús en el camino, después de ser liberada, después de ser sanada, después de ser perdonada. Recordemos en la casa de Simón, María entra, se posta a los pies de Jesús, le baña los pies con sus lágrimas, lo seca con su cabellera, los unge, con el perfume, y Jesús declara, sus muchos pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque ha amado mucho. Y era una de las que acompañaba a Jesús por todas partes y lo servía. Y está fiel y perseverante con él, camino del Calvario. Cuando todos los discípulos han oído, ella está firme, está ahí. Y el domingo a la madrugada, la primera que llega al pie del sepulcro es María Magdalena, porque la movía ese amor intenso por Jesús. Y por eso le dice, cuando él la llama a mujer, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y Jesús se da a conocer a María Magdalena resucitado, el gran privilegio de ella, María, Maestro, ve y dile a mis hermanos, la manda a anunciar la gran noticia que Cristo ha resucitado. De manera que hoy nosotros, mis hermanos, somos llamados a imitar a María Magdalena en la conversión, en la busca del Señor, en el seguimiento del Señor, en la fidelidad al Señor aún, en los más grandes sufrimientos y angustias de nuestra vida, a estar ahí. Y estamos llamados a ir como ella, a anunciar al mundo que Él ha resucitado, que está vivo, que está lleno de poder y que sigue actuando en el mundo y que quiere y sigue actuando en nuestras vidas. Digámosle a Él que así como transformó la vida de María Magdalena, transforme la nuestra y haga de nosotros verdaderos discípulos suyos. Desde la tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.